El Parque del Parque El Parque del Parque El Parque del Parque del Parque ¡Venga Luis! Hola, hola, hola. Una cuesta muy grande. Ahora es una cuesta muy grande. Ahí va. Ole, 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 ole. Viene gente de Cádiz todo, viene gente de Cádiz. ¡Venga Luis! ¡Venga Luis! ¡Venga Luis! ¡Venga Luis! Porque hay fiesta por aquí, venirse. Claro, claro. De doce a dos tenéis un castillo hinchable. ¡Ah, vale! Muy bien, muy bien. Bájate, bájate. La que te espera a ti. Hola, hola. ¡A ver, saluda, saluda! ¡Adiós! 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 ¿Estás cansadito o no? Venga, que tenemos ahí limonada. Tenemos limonada cuando lleguéis. ¡Adiós! 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 Nos da habrán 30. A tus mujeres desde arriba Y a su marido surda la camiseta. ¡Palo, pavola! ¿Te has dicho eso, no? ¡Paulomu! você te disse... No, no, no. Não, 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 não! ią... Esta carrera-la sepse para leche. ¿Que ha pasado? Que por poquito más meto un calado. Vaya por dios. No, no, no. No, no. ah que chula que llegaron ayer y no la he visto yo bien a ver que se lo de alguien de la junta coge coge a ver hombre y además de tu tamaño y de tu edad espérate, espérate, a ver espérate, que alguien venga que bien, a ver, a ver a ver, a ver, a ver como te está ahora quitarle las cosas esas un momento ¡alto! 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 a quien se la tira a quien se la tiramos corre, corre corre para ahí se va a tener que ir más para atrás a quien se la tiramos a quien se la tiramos